¡Ay no, Fedeleobo Hernández contando esas cosas! ¡Qué susto, qué espanto que se me aparezca el diablo! Eso es un poquito sospechoso, ¿no? ¡Muy sospechoso! Sí. ¿En serio? ¿Es una respuesta válida, la verdad? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? No, 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 no. Vamos, me tientas, me tientas, pero no. Y ahí, es donde entro yo. Ahora te jodes, amigo mío. No. No. Patricio, estás loco. No, estoy caliente. No tienen el presentimiento de que algo muy ¡Escitante! ¿Lo va a pasar? ¡Maldita sea, ma! Te juro por Dios que si no lo haces con ella, ¡me suicidaré! Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno, de todas formas. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ok, quizás tengas un punto, pero no viene a cuento eso. Watanuki-san, yo creo que lo que me parece lo más importante es que me recuerda. ¿Qué? ¡Eso es verdad! ¡Me toca! Me y Kimio-kun, yo creo que lo que me ha hecho un punto de vista. Watanuki-san, yo creo que lo que me ha hecho con los obaques. ¡Ya sé! ¿Qué saben? Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. ¡Esa es mamona, güey! Ay, como que de repente empezó a hacer calor, ¿no? Está haciendo mucho calor. No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo. Y, y, y luego, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, ¿no estás viendo? ¿Eh? No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. ¿A la mañana siguiente, eh? ¿Me he escuchado? Hulu no va a quedar. ¿Lo sé? ¿Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ¿verdad? ¿Lo sé? ¿Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé? Bien, te daré 10 chelines, si puedes probarlo. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Y entonces, ¿qué pasó? No omitas detalles, sin importar los pequeños o repugnantes. Ah, eso tiene sentido. Cierto. ¿Eh? Cierto. No, no, ya no te estoy poniendo atención porque lamentablemente me han abundado las ganas de caldear. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? ¡Hombre! Sí y no. A ver. Mira, yo aquí te lo prometo. Esos dos van a terminar caldeando. Te lo firmo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Rico? ¡RICO! Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Wow, 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 que, está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Wow, wow Es hermosa No, 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 no Que, 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 que Youtube, ¿puedo explicarlo? Yo, Youtube, no, no, no No, 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 no ¡Gracias!